Y las cámaras captaron a sujetos que aprovechan el tráfico del cercado de Lima para robar celulares. Serenos consiguieron intervenir a uno de estos ladrones minutos después de quitarle el teléfono a una mujer. Es de día y hay tráfico en el Girón Guanta en el cercado de Lima. Observe al sujeto de polera gris de la derecha. Viene caminando a la par con su secuaz de casaca negra con azul que se encuentra al otro lado de la acera. En todo momento se miran. El que viste de gris parece sujetarse la correa. Es una señal para atacar. Los dos dan media vuelta y se dirigen hacia un taxi. Para acorralar a la víctima la abordan por ambos lados. De este otro ángulo, uno de los zampones abre la puerta del auto para finalmente lograr arrebatarle a la mujer que iba adentro un celular valorizado en 1500 soles. Se van caminando como si nada pasara. Al recibir la alerta de los operadores de las cámaras de seguridad, un motorizado de la Municipalidad de Lima interviene a uno de los delincuentes, mientras que su cómplice toma otro camino y escapa. A los segundos llegan refuerzos. En paralelo, otro grupo de serenos ubicó a la víctima. Juntos se dirigieron a la comisaría de San Andrés para devolverle el celular que le acababan de robar. Señora Roxana, acá al lado presente es el celular marca iPhone, ya que fue sustraído en Quirón Guanta, cuadra 5. La agraviada y el personal interviniente esperan que la justicia no deje en libertad a este sujeto, que ya tiene antecedentes por hurto. Eso sobre todo porque lo que vemos es que son personas que reiteradamente han faltado a la ley, pero sin embargo terminan saliendo libres. Ojalá que este caso sea la excepción.